Bien, miren, en este evento hay que recordar que estos presuntos asesinos mataron a dos distinguidos periodistas y a 14 personas más en el bar El Colorado. Tuvimos un reclamo de toda la sociedad, tuvimos un reclamo de todas las acciones periodistas nacionales e internacionales para esclarecer el crimen. Se esclareció totalmente el crimen del bar El Colorado. El Wicked, que quiere decir el malvado, y el Tucker detalla paso a paso, en lugar, tiempo y circunstancia, cómo mataron a los dos periodistas y a 14 personas. Narraron también su paso por las cárceles de Estados Unidos, uno de ellos era residente de Estados Unidos, y cómo se involucran con los aztecas en las cárceles de Estados Unidos. Narran cómo es su vida delictiva en Juárez, y posteriormente cuál era su actividad en la ciudad de Chihuahua, concretamente el liderazgo de la venta de heroína. Muy bien, cuando se inician las investigaciones de la muerte de la señora Marisela, también fue un reclamo muy sentido de toda la sociedad que investigáramos estos temas. Empezamos a hacer la investigación, múltiples investigaciones desde el punto de vista científico, técnico, en coordinación con la Policía Federal, con la Procuraduría General de la República, con el CISEN, porque era un reclamo nacional. Pasaron algunos meses, y un día matan a un distribuidor de drogas en la colonia Marmo, de Ciudad de Chihuahua, una gente que estaba en un centro de rehabilitación, y en el área científica con el sistema IBIS de tecnología balística, arrojó que con esa arma era la misma con la que habían matado a Marisela, tres meses antes. Se hace un equipo de investigación para encontrar al responsable de ese homicidio, porque eso nos iba a llevar al homicida de Marisela. Empiezan a hacerse las investigaciones, empezamos a ver escenas de crimen, el entorno social, con esa misma arma matan a otro distribuidor de heroína, y posteriormente en el restaurante Buena Vida de Mariscos de Chihuahua, con esa misma arma matan a la jefa de distribución de heroína en la ciudad de Chihuahua y a otra persona, y los mata el WICEN. Entonces se hacen hacer investigaciones que duró meses. Finalmente el WICEN narra, narra, que con esa, narra cuando se le detiene, que otra persona que está detenida también por los sucesos del Bar El Colorado, que le llaman en Sabritas, le dio, ese le dio la orden de que hiciera el asesinato del Bar El Colorado. Y el WICEN narra que una ex policía ministerial de apellido Chavero, que le dicen el Tarzán, le dio la orden de que matara a Marisela. Ahora bien, también narra que en Sabritas da la fecha, el lugar, el tiempo, la circunstancia, le pidió el arma con que asesinaron a Marisela. Y pretendieron involucrar a una persona que le apellían el payaso y que fue muerto en un enfrentamiento. Siguiendo todo el rumbo de las investigaciones, también se investigó esa hipótesis. Inclusive se fue a Houston a entrevistar al hermano de Marisela y dijo que esa persona no era. Entonces se prosiguieron las investigaciones. La Fiscalía General del Estado jamás dijo que había sido el payaso. Se generó un boletín donde se hablaba de todas las investigaciones que se están haciendo. Eso fue una especulación de un periodista de un medio. Es válido. Fue una línea porque era una línea de investigación. Y en el medio delincuencial se hablaba de este tema. Ahora bien, están probadas más de 15 muertes. Están probadas más de 18 muertes. Incluyendo la de los periodistas Francisco Javier Moya y Héctor Javier Salinas. Está probada técnica y científicamente el lugar, tiempo y circunstancia que él es el asesino de Marisela. Pero aparte, para no caer en ninguna contradicción, antes de que se le interrogara, se hizo acompañar del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de un visitador de Derechos Humanos, y previamente platicó con ellos antes de hacer toda su narrativa. Y así mismo se platicó, cuando se le detuvo, se le detuvo con su esposa, que también es originaria de Ciudad Juárez. Y la esposa narra todo lo que hizo ese día, el Wiccan, el malvado. Y cómo terminó asesinando a Marisela y qué hizo los días posteriores. La persona con la que se le detiene al Wiccan, que era su guardaespaldas y su chofer, también narra estos hechos, no porque haya participado, sino porque él le propone eso. Mire, es lamentable, es lamentable que la licenciada Lucha Castro involucre al hijo en este tema, en la defensa del presunto asesino de su madre. Es lamentable que una luchadora social involucre al hijo en la defensa de dos distinguidos periodistas y 14 personas más que inocentemente estaban en un lugar. Creo que el modelo procesal es abierto, es público y bien, ya que están litigando sin ninguna base técnica y científica, Lucha Castro, supuesta defensora de derechos humanos, está abogando por los asesinos de estos dos periodistas, está abogando por los asesinos de estas 14 personas y el hijo está abogando por el asesino, el presunto asesino de su madre, bueno, pues que se incorporen a la defensa de estos asesinos y lo prueben en el modelo procesal. La fiscalía es técnica, es científica y jamás presentaremos a alguien que no es responsable de estos eventos. Hemos trabajado más de dos años de la mano con la Procuraduría General de la República, con la Policía Federal, con Interpol, con el CISEN, tenemos todos los elementos y mañana se verá en la audiencia de vinculación a proceso. Ustedes han visto algunos medios de comunicación, también en esa apertura total entrevistaron al asesino al WICEN y tuvo entrevistas con periodistas con algunos de ustedes y algunos de la ciudad de Chihuahua y él les narró qué pasó ese día, él les narró cómo forcejió con el hermano de Marisela, él les narró cómo le aventó la silla, cómo se le encasquilló el arma, cómo persiguió a Marisela, pero eso no es todo. Cuando interviene la Procuraduría General de la República, porque es un tema nacional e internacional, el hermano de Marisela diseña un retrato hablado de la presunta asesino que estuvo con él, lo forcejió y ese retrato hablado es idéntico al WICEN originario de aquí de Ciudad Juárez. Entonces tenemos más de tres imputaciones, tenemos probados los crímenes de los dos periodistas de los otros catorce que fueron asesinados ahí, tenemos acreditado el homicidio de Marisela que es una extraordinaria luchadora social de Ciudad Juárez que buscó y luchó y murió buscando justicia